Manitos atrás, ¿qué hace un diputado? Tocó Bautista, ¿qué hace un diputado? ¿Qué hace un diputado? Él toca, me encanta poder ser el primero en tocar, pero después... Y después piensa, claro. Después piensa. ¿Qué hace un diputado? Va a la Casa Rosada y hace ese amigo del presidente. Bueno. Va a la Casa Rosada y hace ese amigo del presidente. Y algunos sí. Sí, claro. Bueno, sí. Podría ser. Podría ser. Claro. No está, no está rada. No está corrido. Una de las cosas, claro. ¿Qué es un diputado? ¿Qué hace un diputado, Ruth? Me parece, no sé, no estoy segura, la verdad no sé nada. Quizás ayuda al presidente con lo del gobierno y el país. Ayuda al presidente. Bueno, ¿con qué respuesta nos quedamos, Fer? A ver. ¿Cómo? Yo te digo, yo creo que la de Nazareno es correcta, pero bueno, decime vos. No, el poder del Estado son tres, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los diputados están dentro de lo que es el poder legislativo. Hay diputados y senadores. Y la función principal que tienen es hacer leyes, crear leyes. De esa manera ayudan, obviamente, al gobierno en general. Claro. Así que damos la respuesta a Nazareno, número dos, como válida. ¿Les parece? Sí, correcta la respuesta a Nazareno. Muy bien. Siguiente pregunta.